Bueno, muy, 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 muy buenas tardes a todos los buenos amigos y hermanos que nos están sintonizando a esta preciosa hora acá en tu programa, ni tan tarde, ni tan noche, así eso, el día de hoy ya estamos miércoles, miércoles 22 de abril, y bueno, damos gracias a Dios, porque ya estamos a mitad de semana, y bueno, le cuento que sólo ocho días nos separan ya del fin de mes, haces aproximando por ahí el mes de mayo, pero bueno, gracias a Dios por cada bendición, cada misericordia que cada mañana, estamos experimentando, quiero compartir con ustedes en esta preciosa hora la promesa de Dios para tu vida, y esta la encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, y dice así, mal nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tremenda promesa para el día de hoy, a todos los buenos amigos y hermanos que nos sintonizan a lo largo y ancho del suroeste de la Florida, y también los que nos están escuchando vía la internet, estamos llegando a través de www.vidaradionetwork.com, ahí usted también nos puede sintonizar, o bien a través del 1350 AM. Bueno, y en esta preciosa hora queremos también compartir con ustedes, dando inicio a este programa, la temperatura para el día de hoy, quiero informarle que en la bella ciudad de Fort Myer, la temperatura máxima alcanzando los 85 grados, la mínima descendiendo a los 59, y tenemos una humedad relativa de un 43%, para los buenos amigos y hermanos que nos sintonizan en la bella ciudad de Cape Coral, quiero informarle que la temperatura máxima está alcanzando los 83 grados, la mínima descendiendo a los 61, y tenemos una humedad relativa de un 48%, también si usted se encuentra en la bella ciudad de Bonita Spring, allá los buenos amigos bonitianos, quiero informarle que la temperatura al día de hoy, está alcanzando los 83 grados, la mínima estará descendiendo a los 61, y tendremos una humedad relativa de un 46%, en la bella ciudad de Lijay, a los buenos amigos lijanianos, la temperatura máxima al día de hoy, estará ascendiendo a los 85 grados, la mínima estará descendiendo a los 56, y tendremos una humedad relativa de un 39%, así que bueno, ya lo sabe por ahí, esas son las informaciones del clima, acá a través de este subprograma, ni tan tarde, ni tan noche, quiero compartirle que en esta tarde estaremos, valga la redundancia, compartiendo noticias, tendremos alguna información también acerca de lo que es la nutrición, estaremos llevando también a cabo informaciones donde usted puede conseguir la gasolina a más bajo precio, así que esto y mucho más, lo estaremos compartiendo acá en esta tarde en tu programa, ni tan tarde, ni tan noche, pero que le parece si hacemos un breve corte musical, y nos vamos con esto que se titula, En ti se regocija, y esta es Danilo Montero, nuestro buen amigo Danilo Montero, titulando, este canto, En ti se regocija, no le cambies, 3 con 12 minutos. Aquí estamos transmitiendo de las cabinas de Vida Network, en un programa que estamos dirigiendo a través del 1350M, titulado, ni tan tarde, ni tan noche, todos los amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la internet, también, queremos hacerles saber que estamos de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, a través del correo electrónico, a través de, envía a la internet, de www.vidanetwork.com. Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas, sabemos que Dios está usando aún las ondas radiales para llevar el Evangelio, así que este es su pastor y amigo Walter Ramírez, que le dice, sigan adelante, la paz de Cristo sea sobre sus vidas, y como la escritura lo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La paz de Cristo gobierne vuestros corazones, hoy y siempre. Vendremos en su programa, ni tan tarde, ni tan noche, cuando el reno marque a las 3 con 15 minutos.